qué tal mis amigos bienvenidos a un vídeo más me etiquetaron en un vídeo en donde se muestra cómo se crea con por medio de formatos condicionales este tipo de presentación con barras y formatos de colores también no con listas desplegables y una tabla que tiene un formato especial me han dicho que está muy rápido el vídeo que lo haga más lento más detallado y más explícito así es que los voy a dejar aquí también en la descripción la el link de descarga y vamos a hacerlo de una forma muy muy explicada para que ustedes entiendan qué es lo que se hizo en este vídeo así es que amigos empezamos soy francisco terán y bienvenidos bien como pueden observar aquí yo tengo ya el vídeo el formato fíjense voy escogiendo un porcentaje me hace el cálculo acá me hace el cálculo aquí abajo de cada fase acá de cada proceso y va creándose una barra de progreso que a su vez también cambia el color acá no por ejemplo miren si es que yo aquí cambio y digo que va hasta 100 fíjense cómo va cambiando el color hasta llegar a un color verde miren si es que aquí yo pongo también 100 tomará un color verde absoluto fíjense ya está color verde completo porque se cumple el proceso vamos a hacerlo de una forma muy sencilla ok fíjense yo voy a copiar estos datos si voy a copiar estos datos hasta aquí control c vamos a crear una nueva hoja no ejercicio le voy a poner como dije les voy a dejar esto para que lo descarguen ustedes no voy a darle un pegado especial sólo valores para que ustedes vean qué es lo que yo he hecho ok fíjense aquí tengo esto de aquí se elimina porque es calculado estos datos de aquí también se bueno se podrían eliminar pero no lo vamos a hacer para que ustedes vean primeramente esta parte de aquí arriba control 1 selecciono pulso control 1 y aquí bueno vamos a darle un borde vamos a poner contorno y en alineación vamos a ponerle así acá no dice orientación el texto así decimos aceptar ok y también a todo esto le vamos a dar bueno el contorno nos faltó el que era todos los bordes ya excepto el de acá que le vamos a quitar sin borde para que solamente hasta ahí ok este era de un color vamos a ponerle ese y el estado era de otro color vamos a ponerlo algo así ahora aquí en fase 1 fase 2 fase 3 porque están valores decimales yo he creado una lista una hoja que se llama lista fíjense que tiene miren voy a dar el formato general para que ustedes vean valores decimales que van de 0.5 en 0.5 miren 0.05 1 1 15 1 20 1 25 1 30 1 35 y así hasta el 1 y todo esto le doy formato aquí de porcentaje para que me tome formatos de porcentaje siempre los porcentajes se trabajan así no son en realidad son números decimales que van desde 0 hasta 1 donde 0 es obviamente 0% y 1 es el 100% simplemente que esto se le da un formato de porcentaje y automáticamente toma este este está ese formato de ahí ahora aquí a todo esto déjenme hacer esto un poco más grande a los valores de progreso de cada una de las fases selecciono me voy a datos me voy a validación de datos aquí sí y aquí voy a decir que sea una lista y en origen ojo que estoy seleccionando todos estos no no los totales de acá aún no hacemos los totales selecciono y en origen voy a seleccionar mi lista de valores desde aquí hasta acá y digo aceptar pero le voy a dar en inicio a esta misma selección un formato de porcentaje entonces miren aquí yo ya puedo seleccionar cualquiera de estos porcentajes que tengo en la lista aquí abajo en avance y en estado déjenme ponerle esto con negritas también negrita aquí negrita acá es simplemente un promedio igual promedio en este caso de toda la fase y cierro paréntesis y esto lo arrastro hacia acá listo aquí me sale 0 porque no tengo valores acá aquí es otro promedio pero el promedio ya no así obviamente sino el promedio por proceso entonces aquí digo igual promedio de que de estos tres valores de aquí que pueden ser más obviamente fase 1 fase 2 fase 3 fase 5 fase 10 lo que ustedes quieran no entonces miren ahí si arrastro hacia abajo y ya tengo totales aquí y totales acá esto al fin y al cabo le podría poner también bordes algo así ok listo entonces miren aquí yo ya puedo escoger cada uno de los valores porcentuales dependiendo el avance que tenga cada una de las fases ahora vamos a darle un formato a esto de aquí que son los valores que tienen recuerden que estos tienen un formato de barras y estos son un formato de colores dependiendo del valor que tenga entonces fíjense selecciono esto de aquí formato condicional y digo nueva regla aquí voy a decir que sea despliegue aquí donde dice estilo de formato y es barra de datos escojo barra de datos y en tipo voy a poner número no porcentaje porque porque recuerden que estos datos internamente son datos numéricos que van de 0 a 1 de 0.05 a 1 están con formato porcentual sí pero en realidad son números no entonces aquí por ejemplo voy a poner el mínimo 0 y el valor máximo 1 pero numérico y el color de la barra pues ya eso depende de cada aquí no el color que ustedes quieran que ustedes gusten el que ustedes deseen yo voy a ponerle verde por ejemplo sí y digo a aceptar no se ocurrirá esto fíjense ya automáticamente si yo selecciono un valor la barra tomará ese valor y no podré excederme del 100 y no podré tener un valor menos de 0.5 o del 5 por ciento más bien sí entonces fíjense ya está esta parte lo único que nos queda es los totales darle un formato de colores manteniendo a ver seleccionó primero lo de acá y manteniendo pulsado la tecla control luego seleccionó lo de acá sí para que se seleccione todo esto a ver de aquí hasta acá control de aquí hasta acá ok a todo esto le voy a dar otro formato condicional digo nueva regla y aquí escojo en estilo de formato barra de datos escala de tres colores ok escala de tres colores y también vamos a hacer lo mismo como son datos numéricos aunque están mostrados o representados como porcentaje vamos a decir que sea número aquí sea número y aquí que sea número el valor mínimo será 0 el valor medio será 0.5 y el valor máximo será 1 todo de 0 a 1 recuerden esto en porcentaje en porcentajes de 0 a 1 para dar formatos no mínimo 0 máximo 1 1 equivale al 100% entonces los colores cuando sea 0 más cerca del 0 será un color bueno puedo poner un más intenso todavía color rojo por ejemplo cuando esté por la mitad cerca del 0.5 será amarillo o anaranjado y cuando esté ya el color más ahí el color más cercano al 1 el valor más cercano al 1 será de color verde entonces digo aceptar y ya está fíjense entonces cuando aquí nosotros tenemos valores que vamos escogiendo fíjense cómo va cambiando de color también acá la barra va disminuyendo miren el color se va haciendo cada vez más cerca del rojo cuando los valores son más pequeños y más cerca del verde cuando los valores son más altos y de esta manera podemos manejar un formato con una presentación bastante profesional de nuestros datos sobre todo cuando estamos hablando de una fase o de un conjunto de fases dentro del desarrollo de un proyecto por ejemplo procesos como dije la plantilla se los voy a dejar aquí para que la descarguen ustedes puedan adaptarla a sus requerimientos sus necesidades recuerden siempre dejar sus comentarios sus likes etiquétenme en vídeos que quieran que resuelva de una manera más explicada y también recuerden suscribirse al canal y a mis canales recomendados eso me ayuda a mí a poder seguir creando contenido nada más mis amigos por el momento les agradezco infinitamente su presencia el día de hoy y nos vemos hasta la próxima